En el Tribunal de Menores número 3 de Morón se abrió el 29 de noviembre del año 2000 una causa contra la Fundación Felices los Niños. Esa conocida institución es objeto de una denuncia anónima que llega en un sobre cerrado al tribunal. ¿Qué pasó ese fin de semana cuando habían quedado solos en el dormitorio? Estábamos hablando y en un momento me pidió que me siente en la falda de él. ¿Qué edad tenías vos? Tenía 15 años. ¿Qué merece un abusador menor, padre? Merece toda la justicia, merece también ser separado de la sociedad para que se recupere, pero ante todo merece el aislamiento. Pero en este caso yo le aseguro que jamás he abusado a un menor. ¿Juraría por Dios, padre? Exactamente, lo juro por Dios. En atención a los argumentos vertidos, este tribunal por unanimidad resuelve la inmediata detención de Julio César Grassi, la que se hará efectiva desde el asiento de este tribunal. Por favor, acompañen al señor Grassi a la sala contigua. Bueno, después de un largo proceso generado por estas denuncias de Teleloche Investiga, Grassi fue condenado a 15 años de prisión. Claro, y la situación, por eso está con nosotros Rodrigo Alegre y Rolo Barbano, es que él está pidiendo salir en libertad porque cumplió dos tercios de su pena. ¿Es así? Técnicamente es objetivamente cierto esto que estás diciendo, Doni. ¿Por qué? Porque si bien los abusos ocurrieron, según la justicia, entre 1996 y 1997, la causa estuvo dormida durante mucho tiempo. Fue Teleloche Investiga que en 2002 la puso ante la luz pública cuando Julio César Grassi era el sacerdote más famoso de la Argentina y quizás también el más poderoso por sus vínculos con gente como el entonces gobernador Eduardo Dualde, por otros vínculos políticos, porque era muy mediático, porque participaba del programa de Susana Jiménez, de un juego en el cual la gente llamaba, pagaba, y con ese dinero se hacía un sorteo y también se hacía una obra benéfica en la Fundación Felices Los Niños. Todo esto le daba una gran cobertura. Grassi recién llega a juicio en 2008, en Morón. La condena que escuchábamos recién es de mediados de 2009. Vean todo lo que demoró el proceso. Ahí lo encuentran culpable de abusos sexuales contra dos menores de edad, también de corrupción de menores, pero no va preso en ese momento Grassi. ¿Por qué? Porque la justicia fue muy buena con él. Recién la condena queda firme en 2013 y es entonces que ordenan el arresto efectivo de Grassi. 2013 pasa 10 años preso hasta el año pasado, cuando él empieza a pedir un nuevo cómputo de la condena, pide el 2x1, se lo rechazan, y así llegamos hasta ahora. Lleva más de 10 años cumplidos de una condena de 15, dos tercios de la condena, y él ya está en condiciones de pedir una libertad condicional. Bueno, y en esto está. Ahora hay una gran controversia, y judicialmente, ¿qué puede pasar? Puede ser que salga en libertad, exactamente, Nelson. Hay un dictamen por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, que en principio no es vinculante, pero dice que es inviable, que Grassi no niega los hechos, que ahí no hay una cuestión respecto de la resocialización y el domicilio a dónde va a ir, pero bueno, eso es lo que dice el Servicio Penitenciario Bonaerense, que traza un perfil criminológico a través del cual el tribunal tiene que decidir si le da o no el beneficio de la libertad condicional. Es un punto muy importante ese. Sí, en 2028 en verdad vence la condena a él, y ahí también van a escuchar mañana en una audiencia que está prevista para las 11 de la mañana, a todas las partes, la parte que representa a la querella, en este caso a las víctimas, la parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal que va a decir si está de acuerdo o no, y después el tribunal que se va a encerrar y, digo, técnicamente, y va a debatir si le da o no el beneficio de la libertad condicional a Julio César Grassi, que al día de hoy, también hay que decirlo, sigue siendo sacerdote por parte de la Iglesia, nunca fue exonerado de la Iglesia. Él dice en su momento que cuando salga de la cárcel, él está detenido en el Complejo Penitenciario número 41 de Campana, va a tratar en actividad pastoral a los sacerdotes. Digo esto porque sigue siendo cura para la Iglesia. Para sumar a esto que bien dice Rodrigo, Grassi se está representando a sí mismo porque estudió derecho en prisión, se recibió de abogado. Mañana en esta audiencia que mencionaba Rodrigo no va a tener defensor, va a ser él su propio abogado, y él está fijando un domicilio en un barrio privado, en una casa que pertenece a un hermano, y además está diciendo que quiere volver a dar misa. El único punto que hay que resaltar, además de todo lo que ya informó Rodrigo, es que se negó a una nueva pericia psiquiátrica, cosa que ya había hecho en el juicio. Él nunca quiso que le hagan una pericia en Morón, se lo hizo una en Santa Cruz, donde se dijo que tenía un perfil coincidente con el de un delincuente sexual. En Morón, donde fue condenado, no se la quiso hacer y ahora tampoco. Así que esto el tribunal quizás podría tenerlo en cuenta a la hora de darle o no la libertad condicional. Bien, gracias a los dos, veremos qué pasa. Recordemos, la gran deuda también por parte de la iglesia es que nunca le han quitado la posibilidad de ser cura, padre y ejercer la religión. Algo increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!